El mejor día de hoy es mañana y voy a disfrutar de una canción porque estoy muy contenta de empezar esta reunión. El mejor día de hoy es mañana y voy a disfrutar de una canción porque estoy muy contenta de empezar esta reunión. Hola, mi mamá me hizo trampa cuando jugué a las cartas y a mí no me gusta eso, así que me voy a contar todo lo que me dice. Yo cuando tiré, mi mamá cuando tiró un cuarto, en el medio, ella dijo que tenía que sacar dos, pero no era así, yo tenía tres, cuatro. Y yo le mostré a mi mamá mis cuatro. Yo gané un partido. Y mi mamá, no, yo, yo, yo gané un partido, dijo que es...